este no es área para tirar basura no manches no, no se vale que hacer comisario, mira que vienes a hacer acá a tirar basura así es no, no, están mal ustedes nos hicieron los montoya, los vecinos necesitar eso, que pidieron el programa para desgachar esto se va al 6 al rato ¿por qué haces esto? no puede ser posible no puedes tirar basura claro, no manches no puede ser posible estamos cuidando que no tienen basura, mira no manches no, este no es basurero aquí la gente pasa aquí mucha gente viene a correr pasan familias acá que tienen casa por allá y vienen a hacer esto no jodan gente la gente está tirando basura ya la dejaron de hacer no, esta tirando basura no queremos igual no tienen ahí que lo tengan después yo, me voy a llevar este no lo voy a llevar hasta allá no,�י estoy mira La vecina, es más, le podemos hablar a la vecina, pero no se vale esto, a la verdad no se vale. ¿Cómo van a tirar esto acá? Ya lo sé, pero vamos a verlo de lado amable. Claro, ok. ¿Por qué vamos a limpiar? No se puede tirar basura. No, 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 no. No. No, este lugar se está limpiando, es el colmo, están luchando para el comisario y vienen a tirar basura, donde no deben de tirar basura. Hola, ¿qué pasó? No, no. Es el comisario, mira, aquí viene a tirar basura. Se está tratando de limpiar esta área que es... ¿Podemos pedir un remolque para esto? No. ¿Nos pidieron los montoya, los vecinos, quitar eso, que pidieron el programa para descachar? Estamos luchando, estamos luchando contra Ecosur, la limpieza de estas áreas. ¿Por qué haces esto? Estas áreas. ¿No puedo mandar a quitar a personas? Pues hazlo, hazlo, porque si no te voy a subir el Facebook.